En este tiempo han cambiado muchas cosas para Alicia Keys, ha sido madre, se ha casado y se siente más segura, nos cuenta, en su carrera musical. Un crecimiento que le hace sentirse como el título de su último disco, On Fire, algo así como a tope, en pie de guerra, en fin, renovado. Soy diferente, es un momento diferente en mi vida, un momento en el que me siento más fuerte. Creo que tengo una mejor percepción de lo que soy, de lo que quiero ser y de lo que no quiero ser, es como un renacimiento. Su música, dice, suena ahora más profunda y sus letras más claras, y el mundo, añade, también tiene ganas de cambio. Y quizá por eso siente que el presidente Obama también está On Fire, así se lo hizo saber en su toma de posesión. Hay una revolución en todo lo que piensa, en cómo afronta el futuro de América y cómo quiere integrarla en el mundo, siempre abriendo diálogo. Creo que es muy importante. Y en este tiempo de cambio también la hemos visto experimentar nuevos ritmos con otros artistas. Las cosas que hago van cambiando y creciendo. Eso sí, siempre vais a encontrarme con mi piano, haga lo que haga, porque es mi niño. Y así, con esta energía tan positiva, nos despedimos de Alicia Keys. Difícil estar a su lado y no sentirse también un poquito On Fire. This girl is on fire This girl is on fire She's walking on fire This girl is on fire Looks like a girl, but she's a flame This girl is on fire 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 This girl is on fire